Hola, soy Pablo Venegas de Badajoz y tengo una pregunta para Ascenza. Además del Flecha Supreme, ¿qué otras soluciones fungicidas tenéis para almendro? En Ascenza contamos con la solución Trineo 25WG. Es un fungicida de fácil y rápida absorción por la planta con sistemia ascendente. Posee actividad penetrante, curativa y erradicante sobre un amplio grupo de hongos. Tras los ensayos realizados por el IRTA de Lleida, se comprueba que tiene una alta eficacia para el control de Monilia frente a otros referentes del mercado. Trineo WG cuenta con dos aplicaciones autorizadas a una dosis de 0,6 kilos por hectare, con un intervalo de 12 días entre ambas aplicaciones. Tú decides Ascenza, porque eres imparable.